Es de suma importancia para la universidad, para el judayo, poder vincularnos en una investigación de interés común y una investigación de alto impacto social. Pensamos que es importante abordar los temas que favorezcan la donación de órganos. Entonces es un tema muy relevante. El objetivo del proyecto es realizar una investigación para detectar aquellas cuestiones que puedan ser mejoradas para favorecer la donación de órganos en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Es una investigación de carácter social, interdisciplinaria, que incluye aspectos médicos, legales, antropológicos, sociológicos, Así es, el objetivo es poder incorporar una herramienta muy valiosa para nosotros, para poder seguir haciendo de manera efectiva nuestro trabajo, que es la de poder lograr que mayor cantidad de pacientes que están en lista de espera puedan acceder a un trasplante. Esto es mejorar los procesos de donación, cuando específicamente las entrevistas familiares, nosotros vemos que existe un porcentaje en el cual existe oposición a la donación, es decir, en las cuales no se produce porque la persona se ha manifestado en vida o el testimonio de última voluntad de los familiares es negativa hacia la donación. Entonces, el trabajo va a consistir, el estudio va a consistir, digamos, en entrevistar a esas familias y saber el por qué dijeron que no. Y bueno, una vez obtenido ese diagnóstico, nosotros vamos a volcar los resultados para que las próximas entrevistas puedan ser trabajados ese tema del por qué dijeron que no y también volcarlo en campañas hacia la población en general, es decir, hacia toda la comunidad para lograr lo que todos queremos, que es una sociedad donante. Al lograr la sociedad donante, nosotros vamos a lograr disminuir esa tan abultada lista de espera y poder darle mayor esperanza a todas esas personas que están esperando. Gracias.